Por favor, démosle una cariñosa bienvenida a la señora Francesca Maldini, la nueva dueña de Travel Travel. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Qué rica! Sí, vive al frente de la casa del papá de mi hija. Le han pasado un montón de cosas. Ah, ¿ya la conoces? No, no, no. Lo que pasa es que es la primera vez en mi vida que la veo, pero sí. Muchas gracias, muy amables. Me acompaña mi abogado, el doctor Ronald Cross. Encantado. Antes que nada, quiero felicitarlos por su ardua labor a favor de esta empresa. Ahora empieza una nueva etapa para esta agencia. Etapa que concluirá cuando hayamos alcanzado lo más alto. Seguramente se viene una inyección de capital. ¡Ay, sí! Y aumento de sueldo, bonos, todo. Y como habrán anticipado, muchos de ustedes habrá cambios. Cambios que permitirán alcanzar los objetivos que me he trazado. El primero de ellos consiste en una reestructuración. Por favor, Ronald, dame los nombres de las personas que se quedarán con nosotros. ¿Cómo no? Marcelo Rojas y Renata Estrella. ¡Bien! ¡Bien! Sí, acérquense, por favor. Ambos nos acompañarán. El resto, lamentablemente, ya no. Señora Francesca. Perdón. Acordamos que mantendría al staff. En un inicio, sí, pero hice una evaluación mejor y tomé esta decisión. No, no, no. No puede hacernos esto. Es un atropello. Nadie nos avisó. Hay que quejarnos. Esto no se va a quedar así. La corporación Maldini se encargará de efectuar el pago absoluto de sus liquidaciones. Pero señora Maldini nos está dejando en la calle y lo que nosotros necesitamos es trabajar, tener ingresos. Y lo harán, se los aseguro. Hemos contratado a la mejor empresa Headhunter del país. Ellos los ayudarán a encontrar posibilidades laborales, acorde a sus conocimientos, a sus preferencias y a sus necesidades, en el menor tiempo posible. Bueno, permiso, muchas gracias. Acompáñenme. Gracias. 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 ¿Y ahora qué te voy a decir? Ya estoy lista. Es tan injusto. Ronald nos acompañará a firmar sus nuevos contratos. Cualquier duda que tenga, él la resolverá. Acompáñame, por favor. Gracias. Sí. Yo voy a ir a hablar con ella. ¿Me acompañas? Es capaz de quitarte la liquidación también si le reclamas. Eso sería ilegal. La gente rica hace lo que quiere. Yo voy a ir igual. ¿Vienes conmigo o no? Señora Francesca, podemos hablar. ¿Qué necesitas? Recuperar mi trabajo. Lo siento, la decisión ya está tomada. Pero, por favor, yo soy muy eficiente en lo que hago. Si quiere, me puede evaluar y puede ver todo lo que tengo para ofrecer. Yo le juro que no la voy a decepcionar. No dudo de tus capacidades. Y me gusta tu seguridad. Pero creo que fui clara. Es que la antigua dueña nos dijo que todos íbamos a permanecer en la agencia. La antigua dueña es la antigua dueña. Por favor, señora Maldini, yo tengo una hija que está a punto de salir del colegio y justo estábamos planeando mudarnos de casa y... Además, usted conoce al papá de mi hija, él es... No voy a cambiar mi decisión. Si eres tan buena como dices, encontrarás trabajo pronto. Suerte. Y se da la puerta. Y se da la puerta. ¿Qué? ¿Pero por qué? La nueva dueña sacó a la mayoría con el cuento de una reestructuración. ¿Y así de la nada? ¿Sin advertirles antes? Ah, sí, Mapi. ¿Puedes creerlo? Nadie se lo vio venir. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, hija. Yo haré llamadas, voy a tocar puertas. Eso sí, nos vamos a tener que ajustar un poco con los gastos, ¿sí? Felizmente nos podemos quedar unas semanas más en esta casa. Mamá, pero... Verónica está en Lima. Llegó con sus maletas y todo hace rato. Pensé que sabías. ¿Qué? Hola, Lore. Te estuve llamando. Ah, sí. Pero lo que pasa es que tuve un día súper complicado y no he estado pendiente del celular. Bueno, lamento sorprenderlas así y llegando de improviso. No, qué ocurrencia. Es tu casa. Estaba esperando que llegaras para decirles esto. Les agradezco muchísimo todo el tiempo que estuvieron cuidando mi casa, pero... Necesito que la desocupen. Viene toda la familia a quedarse. La verdad, tuve que adelantar el viaje porque mi suegra sufrió un accidente y... Esta noche llegan mis hijos, mi cuñado, toda la familia. En verdad no sé ni cómo vamos a entrar. Les pido mil disculpas. Tía, pero... ¿Quieres que nos vayamos hoy? No, no, de querer no quiero, pero no me queda de otra. Les podría decir que... Que se acomodaran por donde puedan. Como les digo, viene toda la familia. Mi mamá acaba de perder el trabajo. Ay, Dios. No te preocupes, pero... Eh... Mapi y yo nos vamos hoy mismo porque... No queremos incomodarte en un momento así. Ay, Lore. Se me cae la cara de vergüenza, pero... Es una emergencia. Yo las ayudaré a buscar un alojamiento. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.